Cuando hubo todas las inundaciones, lo único que nos ayudó fue los vecinos, que nos ayudó a limpiar el canal, que se llama mi hermano, los vecinos nada más. Yo, el intendente, ninguno, como Romero. Ahora vi las inundaciones que hubo, vino su secretario, sacaron fotos nada más. Eso fue lo único que han hecho. Yo como yo tengo ahí, tengo mi bebé, mi hermana tiene bebé, los vecinos nos han ayudado, han sacado a mi hijo por la ventana. Perdimos varias cosas, muchas cosas perdimos, como se llama materiales, ropa, cosas que es para comer, todo eso perdimos nosotros. Y las sequías, varias veces nos dijeron que iban a venir a limpiar. Nunca nos vinieron a limpiar. ¿Baja mucha agua por acá? Baja mucha agua desde que se llama el canal, y tenemos acá a la señora Gran Batí, que tiene un pozo, este pozo se llena, y explota, y viene todo el agua, se viene para acá. Entra por acá y sale por la puerta de la calle, como si hay un río. La segunda inundación que tuvimos, se entró el río, se entró el agua con todo. A mí me llegaba hasta de estómago, sería que me llegó el agua a mí. Y esa vez le perdimos a mi abuelo. Mi abuelo ha fallecido, hubo inundaciones, pasó tres días, le perdimos a mi abuelo por inundaciones. A mi abuelo le sacaron cococho a los vecinos. Yo le pido al intendente por lo menos que mande a su trabajadora a limpiar aquel canal, que le haga más hondo, por favor, lo pido. ¡Gracias! ¡Gracias!